Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Soccer Manager 2021, chicos. Estaba aquí dándole vueltas a la táctica, que tenemos ahora partidito ya. Hemos perdido a Van de Beek, pero hemos recuperado por suerte a David Martínez. Vamos a utilizar impulsos para mejorar la actitud de Borja Barrenetxea, vamos a ponerlo ahí al tope. Tengo impulsos de sobra, nunca me beneficia del todo hacer esto, pero bueno. Mejor que tenerlo 100% para abajo, yo creo que será, la verdad. Me gustaría que fuese así, pero bueno, no nos vamos a rayar mucho. Y a ver qué pasa, procesando el juego, chicos, reacciona, reacciona, jueguete, porque me tienes que molestar en este punto. Vale, y de Martín también. ¿Qué dice? ¿Quiere? ¿Qué quieres, Martín? Si estás jugando todo, estás jugando de lateral ahora mismo. Vale, no es lo que tú más deseas, pero ojito, chicos, que estás ahí, que estás ahí. ¿Quieres ganar más pasta? Pues te vas a aguantar. Porque acabas de renovar. Es que me cago en la mar. A ver, procesas o qué jueguito. Menos mal que tengo un iPad Pro, que va bien, que va rápido, va fluido, que no está viejete. A ver, ¿qué quiere? ¿Molesto con su...? Porque no cumpleo, quiere que le pongan lo que se merece. Pero si ganas 500.000 euros a la semana, chico, ¿cómo te puedes quejar de eso? Es que no me lo puedo creer. Vale, he ordenado un poquito mis suplentes porque, a ver, tengo ahí a Martín jugando de lateral. No juega mal, pero bueno, siempre hubiese estado algo mejor tenerlo de central. Voy a seguir con la misma disposición táctica. Vamos a poner a David Martínez en el centro. Y la pena son los suplentes. Tengo ya a Rubio de 96. Y no sé si quitar a Omar. Es que puedo hacer una cosa. Puedo poner esto así. Metemos a Rubio. A Rubio. Le subo esto. Le subo esto. Se lo subo. Se lo subo. Podemos poner a Fabian Ruiz así. ¿Qué os parece? Es media punta. Yo creo que puede ir bastante bien. Quito a Omar. Le doy un poquito de descanso. Que está así algo cansadete. Vamos a meter a Agustín Martínez. Porque también está un poquito cansadito Holland. Vamos haciendo pequeñas rotaciones. Y ya está. Campillo también está ahí un poquito cansado. Vamos a darle a continuar. Ha ganado, me pareció ver, Madrid-Barcelona. Así que nosotros vamos a darle ahí a continuar. Y a ver. A ver qué hacemos contra el Betis. Que está jugando Mina. Ya no está jugando. Llevan dos. Llevan dos, eh. Dos porteros de suplentes. Vigas. Que también era nuestro. ¿Cómo se llama este? El. Joder. Yaguaspas no está. Que se lo acabó con ellos. Kennedy tampoco lo pone. Bueno. Cositas. Cositas. Cambios que hay en el juego. Aspas igual por edad. Porque Aspas también era algo mayor. Cete. A ver. Remate. No. Ramiro para el baloncete. Qué pena. Qué pena, chicos. Qué pena. Vamos allí. Vamos. Vamos, equipo. Es que nos saca el doble de puntos el Barcelona. Tío. Es que no ha perdido. No ha perdido partido. Es que no ha perdido partido. Me cago en la mar. El Barcelona de Marras. El Bilbao se pone por delante y nos manda un puesto para abajo. Esto que pasa, chicos. No conseguimos opción ninguna en 40 minutos. Vamos por el minuto 40 y no tenemos opciones. Es que... Qué está pasando, chicos. Qué está pasando... Buah. Lanzador de penaltis. Menos mal que me he metido aquí. Agustín Martínez tirando esto. Rafa Martínez no triunfas de capitano. ¿A quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? A Villarejo. Villarejo. Venga. Borja Barrenechea. Siempre jugando mal. Yo no me lo explico. Y ahí viene el gol. Villarejo. Capitano. Metad de parte. Bueno, 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 bueno. Metad de parte. No me lo puedo creer. Agustín Martínez bastante mal. Lainez. 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 No me lo puedo creer. ¡Uy! Al palo. La sacamos. Va un buen pelotazo. Pero que no nos cae a nosotros. Agustín Martínez. Pues no le subí. Vamos a quitar ya de ahí a nuestro querido Borja Barrenechea. No. Bueno, lateral. Vamos a meter a este. A Unai Olmo. Y... Campillo está bastante cansado. Está jugando bien, pero está bastante cansado. Está bastante cansado. Igual toca meter a... A nuestro querido Omar, ¿eh? Dos cambios ahí bastante arriesgaos. Porque perdemos mucha defensa frente a este Betis, que es bastante ofensivo. Pero Omar coge el balón. Omar la puede liar. No, se la pasa a Díaz. Díaz para Unai Olmo. Que la pierde. Díaz. Oy, 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 oy. Tira un baloncito en largo. Un baloncito en largo para Omar. Omar coge el balón. Omar coge el balón. Gol, 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 gol. Camarasa, sacala de ahí, sacala de ahí, sacala de ahí Vale, le cae Omar, Omar puede dar Rubio, Rubio para Agustín Martínez Agustín Martínez, no me falles Agustín Martínez, Agustín Martínez, te he dado la titularidad Tíratela, se la tira Y gol, 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 gol Del señorito Martínez Golito Vamos ahí, bastante contento con esta victoria Empezamos el vídeo con una buena victoria Bastante bien, no teníamos muchas opciones Yo creo que el capitán hace bastante Vamos a poner, uy, no se la regales a Mina Que Mina es peligroso Mina da una buena asistencia para Isaac Isaac la tira fuera Nos llegamos el partidito Al minuto 70 con un 2-0 Por parte del Real Club Celta de Vigo Podemos hacer algún cambio Podemos meter a Morey Por Fabián Ruiz Ponemos a David Martínez en el centro Que está bastante cansado Igual había que quitar a Rafa Martínez Vamos a meter a Fabián Ruiz Que quizás sea mejor que no juegue No, 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 claro Hay que quitar este y meter este Vamos a Rafa Martínez Me parece bastante más importante A la hora de marcar los cambios De que descansen los jugadores No va a descansar mucho 15 minutos Pero puede ser suficiente Martín Omar Omar Rafa Martínez No, David Martínez, perdón Hoy que ahora se viene el partido de Champions Omarcito mete el 3-0 Para irnos Muy bien, tranquilitos Al final del partido Vale, vale, vale Nos ponemos con 11 puntos A 7 puntos del Barcelona Vamos ahí Vamos a ver Gana el Athletic de Bilbao Gana el Levante Y gana el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid por debajo nuestra Porque ya jugó contra el Barça Y contra el Real Madrid Y ha perdido los dos partidos Nosotros perdimos contra los Asuna Cosas que pasan Final del partido Final del partido 3-0 Omarcito Tiene que salir de revulsivo Para lograr esta victoria Muy positivo por nuestra parte Vamos a darle a continuar No voy a poder entrenar, supongo Traspaso acordado Este lo mandé Lo mandé por ahí No voy a poder entrenar Contra Uh Batería legendaria Me había olvidado Que me saltó No me lo puedo creer Chicos Soy bobo tonto Me acabo de dar cuenta De que estaba El vídeo Sin grabarse Hemos perdido Eh Os habéis perdido La victoria Que acabo de Hacer Frente al Al Arsenal Soy bobo tonto No lo he grabado Creo que habéis visto Todo el partido Contra el Betis Eso creo que sí Soy bobo tonto No me he dado cuenta De que estaba Pausado esto No sé cuánto habéis visto Cuánto no Luego lo veréis Y así que nada Vamos a jugar Contra nuestro querido Cevillita Soy así Soy así De estúpido Ay Que rabia me dan Estas cosas Tío Porque soy tan malo Sin querer Sin querer Nos he puesto Una grandísima victoria Un grandísimo Gol de Omar Que nos ha dado La victoria 1-2 Empezamos perdiendo Este equipo Sabe sufrir Eh Os tenéis que fiar de mí Y ya está Vale Vamos a darle a entrenar A que se recuperan Un poquito Qué decepción De persona Que soy Tío Qué decepción De persona Ya Ya tenía el título Ya tenía el título Ganamos El primer partido De Champions Contra el Arsenal Pero Empezamos la Champions Ganando Pero vosotros No lo veis Ya está Ya está Moneditas No sé en qué momento Le he dado a pausar Tío No sé en qué momento Le he dado a pausar Es que no No tengo consciencia De haberle dado Que rabia Vale Voy a ver vídeo Esta vez sí que lo pauso yo Y ya estamos aquí de nuevo No nos tiene que afectar esto Negativamente No nos puede afectar esto Me cago en la mar salada No nos puede afectar Equipo No lo ha visto vuestra afición No ha visto esta victoria Pero bueno Cosas que pasan Una y elmo está a punto de subir A ver si en el siguiente partido Y En el siguiente vídeo Moreno Morata También Que tiene un potencial De 99 Con 99 Ojito 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 Oscar Gracia Sube Muy bien Me gusta Me gusta que suba Quiero en verdad Quiero quitarme a Borja Barrenechea De ahí tío Porque No me convence esto No me convence Jugamos contra el Sevilla Vamos a jugar con la misma disposición táctica Vamos a jugar Igual Pero vamos a meter a los buenos Vamos a meter aquí Esto Vamos a meter a Díaz Vamos a meter a un ayolmo por este ¿Quién está desdeñao? Que no está jugando ¿Por qué está jugando Díaz? ¿Por qué? Ah, porque Armer está lesionado Claro Si Armer está lesionado No puede No puede estar ahí Vale Y vamos a jugar Sin Omar Va a jugar Van de Beek En la misma disposición táctica Yo creo que está bastante bien Yo creo que está bastante bien Así la alineación Omar va a jugar un poquito menos Este año Va a jugar más de suplente También tendrá sus momentos de titular No pasa nada No pasa nada Todos van a jugar Pero bueno Vamos a darle a continuar Vamos a ver si hay Vídeo de esto o no No hay vídeo Tienen Tienen a Suso Tienen a Paco Alcácer Tienen jugadores bastante cansados Tienen a Morillas Que se le hemos vendido a nosotros Y No tiene ninguno más nuestro Creo, eh Solo Morillas Realmente Paco Alcácer Yo lo intenté fichar en su momento Ojito al Bilbao Que se ha puesto 0-2 ya En el minuto En el minuto 15 Yo creo Porque me cago en amar El Barça sigue 3 de 3 3 más 3 puntos Vamos a quitar ya la musiquita Ya estoy desconcentrado No voy a grabar más vídeos Porque he visto lo visto Solo la sé liar Así que nada Vamos ahí Odental Odentalcito Odentalcito Para Bandevec 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 Oh Y que pena Bandevec Logró tirar entre 3 Logró tirar Que eso ya es un logro Minuto 45 No conseguimos nada No conseguimos nada Vamos a ver Vamos a darle un momento A la táctica En las instrucciones Bandevec no puede estar Tirando esto Tiene que ser Rafa Y ya está Rubio Villarejo Villarejo Que gana un punto más De capitán Gana un puntito más Estaba en 87 Y creo que ya está en 88 Bueno creo No lo acabo de ver Pero creo que Bueno ya me entendéis Joder Me voy por peteneras Vamos a darle descanso Yo creo que ahora mismo A Campillo Y a Carlos Martín De cara a los siguientes partidos Vamos a hacer el cambio A Campillo Y a Carlos Martín Vamos a meter a Fabián Ruiz Y a ver Y no sé a quién metré Vamos a ver Bandevec 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 Se la pasa para Holland Holland Gol 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 Golcito Para ponernos por delante Quiero hacer cambio Quiero hacer cambio Vamos a meter a Fabián Ruiz Aquí en el centro Y vamos a quitar a Martín Vamos a meter a Unai Elmo Puedes jugar ahí Pues unai Elmo Joda ¿Qué os parece? Me parece bastante positivo Vale Vale, vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Disposición táctica Positiva Es el Sevilla Vamos a ponernos Como muy defensivos He jugado todo el partido Contra el Arsenal En muy defensivo No sé Es que no sé En qué punto Lo he parado Tío No sé en qué punto Lo he parado Y no habéis visto La verdad Me da mucha rabia Porque iba bastante bien El vídeo Con una muy buena victoria Jugué todo el partido Ay, ay, ay Martín Eh, pero si había cambiado No ha habido parones Para ganar los cambios Ok Van de Beek Los dos equipos Queremos cambiar, eh Los dos equipos Queremos cambiar A ver qué pasa A ver qué pasa Vale Cambio 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 Y cambio Vale Perfecto Eh Espera Cancelar Vamos a darle Un momento a pausa ¿Quién más está cansado? Está David Martínez cansado Campillo ya lo he cambiado Martín también David Martínez Hay que cambiarlo Vamos a cambiar a David Martínez Vamos a cambiar a David Martínez Vamos a jugar así Y vamos a meter a Unai Olmo ahí Y Yelaver ahí Creo que vamos a jugar así Chicos Igual Meto a Rubio aquí Y Holanda así Igual así Mejor Hay que darle cambios Hay que Tienen que jugar bastantes Hay que mantener Descansados A nuestros jugadores Y Rafa Martínez Puede meter otra asistencia No, 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 no No va a ser asistencia Pero puede ser gol Podéis terminar el gol Se va fuera Ay, qué pena Que Que habíamos rematado nosotros A ver Díaz también está ahí cansadete ¿Qué ha sido eso? Falta No Tiene que ser Fabián Ruiz Tenía que ser Van de Beek Tenía que ser Van de Beek Nunca me acuerdo de esto Que se va cambiando Cago en la mar Bueno Ya lo tira Fabián Ruiz ¿Meterá gol? No Pero bueno Nos pondremos contentos ¡Si lo mete gol! ¡Si lo mete! Nos ponemos contentos Porque lo mete Logra meter ese golito ¡Qué grande Fabián! ¡Qué grande Fabián! ¡Ole! 0-2 Que nos ponemos 0-2 Ojito Ojito Chavales Ojito Chavales Que nos vamos al minuto 95 Con victoria Una gran victoria Frente al Sevilla Un rival complicado Eh... Nos viene bastante bien Y chicos Disculpad por esa pifiada No habéis visto El primer partido de Champions Cosas que pasan Eh... Fallos que tiene uno Que no puedes recuperar Gana el Atlético de Madrid Al Valencia Eh... No sé si nos beneficia No nos beneficia Vamos a ver Eh... Morey 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 No me interesa venderte En verdad, eh No me interesa venderte Tienes 98 de potencial Responder Eh... 50 millones Uno encima solo No hombre Rechazaba No quiero vender Más que la purria Que estoy dejando En el equipo de suplentes Menos a Moreno Moranda Que tiene 99 de 99 Chicos Ansu Fati Te puedes ir Te puedes ir Ansu Ansu Puede Te puedes ir Eh, Ansu Vete Ansu Largo Ansu Lárgate de aquí Me gustaría tener Todo el primer equipo Con noventas Para arriba Me encantaría Me fliparía Eh, rechazada Pues claro que rechazada Hombre Claro que rechazo Eh... ¿Puedo entrenar? Yo diría que no Me quedan 5 días Y vamos a ir dejando el vídeo por aquí Una gran pifiada por mi parte En este vídeo Pido disculpas No sé cuánto habéis visto Cuánto no habéis visto Pero bueno Espero que os hayáis divertido Hemos logrado unas buenas victorias Es que al final creo que he ganado Todos los partidos que Que he disputado En este vídeo Sí, llevamos Contra el Betis Contra el Sevilla Los sevillanos fuera El Arsenal fuera Vamos a ver si logramos En el siguiente vídeo Contra el Huesca Y contra el Marsella Una buena Dos buenas victorias Así que nada Chavales Espero que el vídeo os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Mil disculpas por no ver Ese partido de Champions Y nada Nos vemos Vamos a ver si logramos